El partido de Boca El partido de Boca El partido de Boca Boca recupera la pelota Ahora viene Maradona Tras él viene Cedrez Allí lo buscan a Carigia Maradona Sigue Maradona Cedrez estaba con él Gamboa que vuelve a meter Maradona que quiere Salía ya la indirecto Maradona El cabezazo había sido Maradona Viene la pelota para Alfonso Verón la estaba devolviendo Otra vez McAllister Venía Maradona De lujo La hizo el maestro Amato está con Fabri Diego Boca busca el primero Llegaba McAllister También llegaba Fabri Alguien será tan gentil De bajar ese balón Si puede ser atrapable Gracias Díez Ahora Carrizo Verón Maradona Verón Gusto Ribarola Viene presionando Maradona Falta Otro acá abajo Está bien amonestado Ya se está con Canigia Viene Fabri Para Diego Maradona Boca a boca Sigue Canigia Maradona Pégale Maradona Ya la está con Xavi Vasualdo La pelota que venía para Maradona Hubo falta del jugador Altamirano Fabri Maradona Burgos Más boca Pero no Paso está jugando muy bien La línea de fondo El Kili en la búsqueda De Maradona Arrancia Está Diego Armando Maradona Maradona En la marca está el negro Estrada Maradona Y esto vale Maradona Ayala Derribe Verón Con el Diego El Diego de lujo Sale el hurto Sobre la cabeza No, no hubo Lucha Maradona Otra vez con su compatriota El anticipo fue de Verón La tiene Maradona Allí otra vez Maradona Maradona Daré que vos sabés Maradona Xavi Que llega a Burgos De Boca Estoy hablando De Carrizo Ahora Maradona De Rosaldo que va a recuperarse La deja el Kili Ahora Maradona Sigue Maradona Al Fons Xavi Maradona El Pepe en el área Prefiere con el Cani Boca Busca el Cani Y el cabezazo del Pepe Gol De Boca Tiempo Fabi y Carrizo Quienes vieron la mano Allí está Verón Aquí está Maradona El que intenta ahora Es el que ya están ubicados En el área Maradona Boca Quiere más Antes que termine Este primer tiempo Este es Maradona Viene la tonta Arriba Burgos Baja el telón De este primer acto No tiene ningún inconveniente Para seguir jugando El segundo tiempo Recordemos 1 a 0 Además Platense Derrotó a Gimnasia Y Grima Fucuy por 1 a 0 Tienen 33 Gimnasia tiene 32 Y el que lucha allí Es Carrizo El que gana El que gana El que la tiene Es el Diego Viene para Xavi Viene para Xavi Allí lucha Al Fons Al Fons Y esto vale Al Fons Burgos Sigue ordenando Su defensor El apidio corta Diego Allí está Diego Agachinera Diego Capaz que no lo tiene Pero por lo menos La muestra de que lo duele Es la segunda vez Que Boca hace esto Ya la pelota La tiene Carrizo Se la va a dejar a Maradona Este es Diego Armando Maradona Este es el Rizzo Defendía Fabriera tiene Maradona La juega Viene para Verón Arranca el Pepe Basualdo Maradona prendía Esta la ballena Otra vez para Basualdo Allí llegaba el negro Altamirano Lucha Maradona Falta Tiro de Indre Para Boca Ahí lo tiene tomado Primero la ballena Esperan en el área Fuera Maradona Aquí está Maradona Para el Kili Para el Diego Rivarola De Pejaba Basualdo Maradona El Kili Maradona Estaba devolviendo allá La Hernández Que no puede Con Diego Armando Maradona Canigia que va El Kili Maradona Verón Intentando otra vez Para Boca Venía para Maradona Había rebotado El balón En Rivarola Qué buen partido Fabriera A la derecha De Burgos ¿Qué pasará? ¡Ah! ¡Que se salva River! Allí va Burgos se va corriendo Y alcanza Manos tierra La pilota de casualidad Para el otro lado Allí está Pablo La ballena Aquí está el Gaby Amato El que gana es Carlos El Kili Maradona El Diego Hernández Y sigue el Cani Maradona Diego Maradona Alfonso Xavi Para entrarle Maradona Va suando Maradona Quiso buscarlo A Verón Señoras y señores La pelota la tiene Diego Armando Maradona ¡Qué bien Maradona! ¡Rivalola! ¡Fabri! Maradona Sigue Diego Aquí está Diego Y aquí está Carrizo Allí Maradona Está separándolo Tranquilizándolo En definitiva El señor Aníbal Jai Verón Y el encuentro Con Maradona Que bien la picó Para Verón Cuando terminó El primer tiempo Se intercambiaron Las camisetas Maradona y Burgos Allí va Maradona ¡Palo Cariño! Y va el penal Burgos va para un lado La pelota va para el otro Pero dan el palo Ninguno de los defensores De River Atinúa El desarrollo de la jugada Muy parados Arrancaron tarde Llega antes Canigia Como vemos Y Colón También la brujita Verón Prefiere con Diego Que se va por la revancha El Diego con Cani Abajo con Edenzo Francescoli Maradona Es el que tiene La pelota para Boca Verón a su derecha Aquí está la brujita Verón Cedreza es el que no pudo Otra vez Diego Armando Maradona El que tapa Es Pablo Lavallén Señor Maradona Mientras tanto Canigia Si lo ve a Diego Este es Maradona Falta de Ayala Tiro libre para Boca Hay falta de Ayala Evidente Diego está esperando Que llegue Macalic Maradona Que busca Maradona Que insiste El Kili Maradona Viene para Verón Allí está marcando Lavamente Verón Aquí está Maradona 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 Escudero estaba tocando Carrizo Allí el Kili Se la pone otra vez A Maradona Se viene el Pepe Intenta nuevamente Boca con Kili Con Diego Lo empujaron Tiro libre Que favorece a Boca Levante ese ídolo La brujita con Diego Un nuevo encuentro Verón con Maradona Aquí está Diego Armando Maradona Lateral Segundo Canigia El 2 a 0 A lo 21 Otra vez el Bebel 3 a 0 Para River Boca acaba de ganarle A River Por 4 a 1 La alegría De Diego Maradona A la alegría